Día martes, día de hockey, día de mi amigo Juan Alberto Pupi Fernández, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien, de maravilla. Gracias por el agua, ya falta un poco de agua, así que sabemos que trae buenas noticias y entre ellos el agua. Claro, porque en gotera me están insultando. Bueno, tampoco podemos quedar bien con todos. Pero bueno, a ver, por Bahía Blanca ha estado, tiene una compañía, me ha traído acá la clasificación. Trajimos a hablar, sí, cómo no, Candela Echabón es la capitana de seleccionados sub-16 de damas de la Federación Tandiense de Hockey, que consiguió el subcampeonato y la clasificación a la instancia nacional, que se va a jugar en sede a designar, del 1, no está todavía, el 20 de julio se designan las sede, del 1 al 4 de noviembre. Bueno, Candela, bueno, felicitaciones. Gracias. Y bueno, a ver, contame un poco la experiencia, cómo lo vivieron, más allá de que por ahí siempre uno quiere ganar todo cuando entra a la cancha, seguramente va a buscar el 1, buscaron el objetivo que era estar en el nacional. No, bien, nada, pudimos lograr el objetivo que era clasificar entre los primeros dos y clasificar al nacional, que fue lo más importante, y después, bueno, los resultados nos dieron así y se logró el objetivo que era lo más importante de todo. Bueno, ¿cómo se fueron soltando en el certamen? Digamos, fueron encontrando los resultados rápidamente, les costó encontrar el juego, porque por ahí digo, en las selecciones no son chicas que, si bien por ahí tenés compañeras, pero no son las de todos los días. No, bien, al principio no nos conectábamos muy bien en los entrenamientos porque no tuvimos muchos, pero después, a medida que fueron pasando los partidos, nos empezamos a conectar mejor y logramos todo lo que nos habíamos propuesto, lo logramos cómodos. Los primeros partidos muy cómodos, por más que no tuvimos nuestros mejores partidos, igual logramos ganarlos cómodamente. Se lo voy a preguntar a Pupi después, pero ¿cuál crees que fue la clave del grupo? Que todas sabíamos muy bien lo que queríamos, queríamos lograr otro torneo más y lograr el nacional, que es lo mejor, lo más lindo para jugar, más competitivo que este torneo. ¿Pupi? ¿Qué fue lo mejor que tuvo el grupo? Sí, coincido con Candela. ¿Sabés dónde se nota? Cuando vos das una charla y están todas compenetradas en lo que se está diciendo, cuando vos pedís que hagan algo y lo hacen, dentro de la cancha estamos hablando, y fuera también, una conducta de profesionales prácticamente. Son chicas, sub-16. Chicas, a las 11 de la noche a dormir, a las 11 de la noche un silencio. Están todas durmiendo. Eso quiere decir que quieren. Muchos te van a querer llamar de muchas casas para ir. Para mandar a los chicos a dormir. Bueno, vamos. Digo, bueno, pero bien, se pudo lograr eso. Sí, sí. No, aparte, a ver, lo que comentaba recién Candela. Primer partido con Oeste, haciendo el Oeste de la provincia de Buenos Aires. Primer tiempo, malo. O sea, no hubo buen juego. Costó ganar jugadas. Bueno, segundo tiempo se soltaron y, bueno, terminaron ganándolo 3 a 0. Primer paso importante. El segundo partido era con Mar del Plata, que... Más conocidos. Sí, pero era el candidato a ganar la zona y era uno de los candidatos, junto con Bahía, a conseguir los dos lugares que, bueno, que se ofrecían para el Nacional. Y, bueno, la idea era tratar de jugarnos todo con Mar del Plata para evitar a Bahía Blanca, que era el gran candidato de local y un montón de cosas. Y, bueno, empezó muy parejo y, bueno, tuvimos la posibilidad de abrir el marcador y una vez que le metimos el primero, como que ellas perdieron el rumbo y las nuestras se soltaron, 2 a 0, 3 a 0, pudo venir el cuarto en cualquier momento y a falta de menos de dos minutos ellas consiguieron el descuento. Fue 3 a 1. Y después te voy a contar algo muy lindo de parte de la gente de Mar del Plata. Y, bueno, por la tarde había que ganarle o empatar con Cuenca del Salado, que era el equipo más flojo en los papeles. Y, bueno, sí, el primer tiempo ya estaba resuelto, 3 a 0, y, bueno, se pudo dar minutos a las chicas menos habían jugado, darle descanso a las que lo venían haciendo. El resultado final fue 5 a 0 y el primer puesto en la zona para jugar con el segundo de la otra zona. Que había que ganarlo para... Que había que ganarlo para... En estos torneos siempre se festeja el sábado. O sea, el domingo si ganás la final era lindo, pero se festeja el sábado porque ahí es donde se consigue. Y, bueno, fue 4 a 0 sobre el sudoeste. También fue 3 a 0 primer tiempo y después tener la pelota. Faltando también muy poquito se hizo el cuarto. Y el domingo la final con Bahía Blanca, el gran candidato. Un partido parejo. En los papeles eran ampliamente superiores ellas. Fue un poquito más Bahía. Pero, bueno, en un gol una jugada... Una jugadora entró por derecha, piló gente. Fue un medio pase, tiro al arco. Pasó entre varias y entró a los 25 del primer tiempo. No se pudo empatarlo. Pero, bueno, la frustración por ahí de no haber conseguido el torneo. Pero sí la satisfacción de haber conseguido la plaza para el Nacional y un subcampeonato que no está nada más seguro. Bueno, ¿cómo se preparan ahora? Ya están con la cabeza puesta, imagino, ¿entrenando ya o no? No, ahora vamos a empezar, sí, a full. Vamos a entrenar casi todos los domingos que podamos, jugando también los sábados con nuestros club. Y nada, a full, todos los domingos, dos horas más o menos. Y con todo para el Nacional, llegar bien armadas y bien entrenadas con todos los conceptos para que el torneo sea más fácil para nosotras. ¿Qué saben de nosotras? Sí, son mejores que nosotras. Pero yo creo que si nos ponemos las pilas y entrenamos, podemos hacerle partido a cualquier equipo. Está bueno, ¿no? Eso, a ver, ser consciente también hasta uno llega. Es decir, bueno, a ver, son mejores, pero le podemos ganar por acá. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que si entrenamos a full, desde ahora hasta noviembre, que es el torneo, vamos a poder hacerle partido a cualquier equipo. ¿Cabeza ganadora? Sí, 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 es lo que demostraron a lo largo de todo el torneo. Mente ganadora, bueno, salen a eso, fíjate los resultados. Digo, por la forma de hablarte a uno, tres a cero. Sí, 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 sí. Va a ser duro, como ya dijo, están los 12 mejores equipos del país. Por lo que estuve viendo, todavía no está el Fistur, pero más o menos uno intuye que nos va a tocar en la zona de Buenos Aires, que es la potencia máxima del candidato. Y San Juan en los papeles, hay que ver cuándo se defina el Fistur. Antes que se nos vaya el tiempo, déjame que te diga cómo estuvo integrado el plantel, porque, bueno, todas valen la pena mencionarlas. Lola Curuchet, la arquera, un torneazo, atajó pelotas muy, muy difíciles. Yo pensé que se llevaba el premio a la mejor arquera, bueno, se lo dieron a... Sí, pero realmente es un torneo espectacular, la arquera de los 50. Bueno, Candela Chabón, la capitana, Juliana Moller, Candela Zini, Catalina Ziganda Azcárate, Agustina Imás, Paula Jordán, Ignacia Tristeche Elizondo, Brisa Brugeser, que fue elegida la mejor jugadora del torneo y goleadora, con seis goles. Y, bueno, llegó el domingo y ahí nomás fue a la casa una ducha y se cambió de micro porque, recordemos, que está integrando el plantel del seleccionado argentino que va a jugar los Juegos Olímpicos de la Juventud. Consuelo Dalavilla, Catalina Saciaín, la otra arquera, Angelina Trigilia, Luana Lasalle, Lourdes Vitale, Delfina Bustos Potenso, Julieta Luján, Martina Colela, Maya Vittori, Trinidad Lachavane y Piedad Espada. El director técnico, Juan Pablo Soriani, asistente técnico Javier Perotti, preparador de física Agustina Peralta, fue a filmar los partidos, a hacer el análisis, sí, Francisco Amoroso, Sergio Villar como coordinador de seleccionados y quien habla de presidente. Pus, y si uno no sale colectivo, muchachos, le voy a decir eso. Exactamente. Cortito. Cortito. Estamos en un mundo muy competitivo y en cualquier deporte yo creo que Tandil, Mar del Plata, es siempre un clásico y nos queremos ganar, ellos a nosotros, nosotros a ellos. No solamente me lo dijeron cuando terminó el torneo, sino que lo publicaron reconociendo la superioridad de Bahía Blanca y de Tandil sobre ellos y eso es un gesto muy lindo en los tiempos que vivimos, reconocerle por las redes sociales a un rival directo. Pero bueno, por otro lado quiero comentar también que tenemos muy buena relación con la Asociación Marplatense, no solo se organiza el torneo este de principio de año con los cuatro primeros de cada asociación, la Copa de Campeones a fin de año donde fue al campeón de cada categoría de la Federación Tandilense con la Marplatense, sino también hay un intercambio y bueno, hay muy buena relación entre las dos asociaciones y bueno, un gesto lindo para destacar de parte de ellos y el reconocimiento hacia, bueno, haber sido vencido por un equipo que se considera que lo superó en todas las líneas, así que bueno, el agradecimiento a la gente de Mar del Plata, la felicitación a las chicas del cuerpo técnico y bueno, como decíamos, a seguir trabajando para dejar la mejor impresión cuando toquen nacional. No vemos el martes. Nos vemos el martes. Cata, muchas gracias. Cande. Cande. Te dije todo el nombre, ¿no? Todo el nombre, bueno. Hacemos pausa, ¿te parece? Dale, pausa y ya venimos.